Nuevamente, muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, yo quiero pedirles de manera encarecida, nos ubiquemos de qué lado estamos. Cuando presenté esta reserva, que la traigo desde la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, no tenía el consentimiento, inclusive, de mi grupo parlamentario. Yo agradezco mucho el acompañamiento que al final me hace mi coordinador y muchos otros compañeros del Grupo Parlamentario de Morena que logramos convencer a la Secretaría de Hacienda que se cometa un error si se aprueba en los términos como viene el dictamen. Cortar de tajo el FIPAGO va a dejar al desamparo a más, nada más en Oaxaca, a más de 10 mil familias que no van a poder recuperar parte de lo perdido. Que no me vengan a decir que Hacienda se va a comprometer a cumplir en los siguientes días porque puede que no pase y el siguiente año va a ser mucho más difícil. Yo le pido a la Presidenta de la Mesa, porque me tocó presenciar también una modificación anterior de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores. En su caso, realice los convenios, acuerdos y todos los actos jurídicos que sean necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de formalización al 20 de septiembre del 2020. Asimismo, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los convenios, acuerdos y todos los actos jurídicos que se requieran en coordinación con las entidades para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de formalización que hayan sido reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dichos compromisos serán canalizados a través del fideicomiso hasta su conclusión. ¿Qué cambia esto del tercer párrafo original? Solamente las abreviaciones. Antes decía SHCP, hoy dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Antes decía FIPAGO y hoy detallo aquí en esta reserva modificatoria el nombre del fideicomiso. Por favor, compañeras y compañeros, se los pido de manera encarecida. Ayudemos a esta gente a recuperar parte de lo perdido. Y vuelvo a repetir, este elefante reumático es el culpable que no hayan sesionado el Comité de FIPAGO si no nos estuviéramos discutiendo este tema. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados